A mí lo que no tiene, si me sorprendió, me busqué en el mundo. Quieres un camino, todo lo que querías ver. ¿En dónde? En mi corazón, quería ser feliz. La cuestión que tiene, me entregó todo. Quieres un camino, todo lo que querías ver. Una antiguita bonita, una antiguita. Quieres un camino, tuve un camino, tuve un camino, es un camino, a mi propio. Una antiguita bonita, una antiguita. Busta no es opción, es un privilegio. Se me ha dado a la otra final, me voy a querer, la bonita. Pero en la antigüedad ¡Ey! ¡Pues bien! ¡Eso es mejor para nada! ¡Vamos a ver! ¡Eso es el tema que te quiero! ¡Una mejor todo! ¡Eso es el tema que te quiero! ¡Eso es el tema que te quiero! Pero en la antigüedad ¡Eso es para la antigüedad! ¡Eso es el tema que te quiero! 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 ¡Gracias por ver el video!